y y qué onda cómo están bienvenidos al curso avanzado de FL estudio en este episodio vamos a ver otra herramienta que ya no es un sintetizador sino más bien un sampler ok vamos a conocer entonces qué es un sampler y es esta cosita que tenemos acá es el sampler de FL estudio y se llama direct wave muy bien direct wave es un sample que significa esto que por cada nota que tú primas dentro del teclado en lugar de generar el audio haciendo cálculos matemáticos de síntesis lo que va a hacer es reproducir un sample así si por ejemplo yo primo do va a reproducir el sample que yo le cargue a esa nota específicamente de do porque puede que c5 y c6 tengan un sample diferente entonces un sample puede tener cargados sonidos de sintetizador puede tener cargados sonidos por ejemplo de una batería de diferentes tipos de batería y también aparte de que una sola nota va a disparar un sonido también puede depender de el volumen con el que estén oprimiendo esa nota el sonido que va a disparar es decir se pueden cargar diferentes samples o grabaciones a una sola nota en este momento yo cargue direct wave directamente desde el channel rack pero es probable que donde ustedes lo hayan visto es cuando está aquí en packs luego nos vamos a instrumentos y todos estos de esta carpeta son sampleos de direct wave voy a cargar entonces por ejemplo el más sencillito que es el piano voy a cargar este que dice stage current y tarda un poco en cargar porque está precisamente tomando cada uno de esos samples que tan pesado va a ser tu programa dependerá de la cantidad de grabaciones y la calidad de esas grabaciones muy bien cualquier sampler tiene normalmente una vista como esta direct wave podemos ver este que dice multibank luego este que dice programa y este que dice librería ok luego tenemos acá esta otra parte donde podemos navegar algunos de los folders y tenemos aquí también esta sección desde el 1 hasta el 16 estos son canales midi en algún momento he comentado que el estudio tiene aquí dentro de piano roll la opción para cambiar de colores pero eso no solamente significa que son colores para que se vea más bonito o más organizado sino que también estamos haciendo un cambio en canales midi y hay 16 es decir que dependiendo del color va a reproducir un canal midi que puede ser otro instrumento por ejemplo aquí en el canal 1 está el piano pero tal vez yo puedo tomar por ejemplo este que dice orquestal y cargarlo en otro canal no sé por ejemplo en el canal número 2 vamos a vamos a por ejemplo este que ella tenía aquí dice strings medio tron y lo voy a cargar ahí entonces el teclado normalmente es el canal 1 pero si yo me voy acá al piano roll y vamos a ver por ejemplo esas es C4 y es el canal 1 ahora con otro color el número 2 así que entonces tengo yo aquí en el canal número 1 podemos ver color número 1 el piano y aquí en el número 2 están las cuerdas están coexistiendo dentro del mismo piano roll pero dependiendo del color de las notas es lo que va a estar ejecutando muy bien entonces pueden entonces tener básicamente 16 instrumentos al mismo tiempo con un solo plugin si nos vamos aquí donde dice multibank vamos a poder ver una lista de todos esos instrumentos que hemos cargado y cada uno de ellos nosotros podemos manipular su volumen su panorama expresión lo podemos silenciar lo podemos dejar en solo podemos cambiar también aquí su pitch bend por ejemplo y también podemos mandarlos de forma independiente a canales del mezclador de forma predeterminada todo se manda al máster pero por ejemplo aquí si nos vamos a donde dice output todos están en 001 pero si yo lo cambio por ejemplo a este le pongo 003 que vamos a 003 le doy enter y ahora este que dice medio tron lo mando a lo mejor al 8 le voy a dar play y ahora podemos ver que el piano está en este canal y las cuerdas están en este otro canal aunque bueno normalmente lo estándar es que carguemos un direct wave y con este lo mandemos todo a un solo canal dentro del mezclador muy bien esto es en general para los programas y las librerías la librería es las grabaciones o el conjunto de grabaciones que ya tenemos y el programa son los ajustes que nosotros hacemos es decir para esta nota está un sample y tiene este tamaño de megas esta frecuencia de muestreo esta es la nota raíz etc digamos que es la configuración de las grabaciones de la librería hablando de la librería normalmente FL Studio viene con estos los de Instruments pero también hay otros que son gratuitos para esto vamos a ir acá donde dice online content le dan click y les va a abrir la página de FL Studio y aquí pueden ver algunas de las librerías por ejemplo están estas que son guitarras eléctricas instrumentos y aunque algunos tienen costo por ejemplo este a 32 dólares 49 hay unos que tienen esto que dice free selection si ustedes entran a esos que dicen free selection por ejemplo no sé este que dice sonidos de la india le dan click aquí donde dice free selection les abre esta pequeña ventanita de diálogo y luego le dan click acá donde dice otra vez sounds of india y va a comenzar la descarga les va a aparecer dentro de esta carpeta por ejemplo yo ya había descargado el de las guitarras eléctricas nos da power chord y heavy mute ok esto los voy a cargar en el 1 ahí está o mejor este heavy mute y bueno ya pueden descargar varios para ejecutarlos normalmente cuando se carga algo en el sampler no se le suele hacer gran cosa pero aún así si ustedes quieren tienen todavía mucho más control con las pestañas que están aquí abajo este dice sample el sample va a depender del área que ustedes tengan seleccionada esta es digamos que toda la sección del piano desde la nota más grave hasta la nota más aguda y dependiendo de la nota que tú estés tocando aquí puedes ver cuál es el sample que le corresponde por ejemplo podemos ver aquí que desde esta nota mi hacia abajo a todas les corresponde este mismo sample solamente que va haciendo un estiramiento en el tono para adecuarlo a la nota que ustedes estén oprimiendo luego la siguiente sería esta ok y aquí pueden ver cómo se seleccionó el sample este sample dice que es F1 y está reproduciendo este sample si yo cambio a F sostenido o cualquier otro pueden ver que está reproduciendo otro sample por ejemplo este es el sample de F sostenido es decir fue una grabación distinta así que a cada uno de esos samples ustedes lo pueden modificar aquí a lo mejor yo por ejemplo para esta nota la nota de F yo quiero hacer un loop así que tengo aquí unos cuantos controles dónde va a iniciar a reproducir ese sample dónde va a comenzar el loop si es que tengo el loop activo y aquí el tipo de loop puedo elegir de un solo disparo que siempre reproduzca hacia adelante que se mantenga en un punto específico o que esté reproduciendo cuando lo activas aparecen los marcadores rojos y ahí tú puedes seleccionar cuál va a ser la zona que va a estar reproduciendo el loop ok y esto solamente es para esta nota la nota de F porque solamente en F está este sample si en cambio yo lo hiciera por ejemplo para esto puede ser por ejemplo aquí otra vez el loop para cualquier nota que yo oprima y que le esté siendo asignado ese sample va a mantener los mismos puntos de loop y bueno hay aquí todavía muchas más cosas si quieren insertar marcadores cambiar el snap etcétera etcétera de hecho si dan clic derecho podrán ver que aparecen muchas de las mismas opciones que tiene Edison copiar pegar lo pueden editar pero bueno esto es solamente si ustedes están normalmente creando su propio instrumento de sample porque lo pueden hacer luego tenemos aquí la parte de donde dice zona ya lo de lo de zona esto digamos que se aplica en general para todo lo que ustedes opriman sin importar si es un sample diferente o no y pueden aplicar envolvente pueden aplicar aquí un envolvente 1 y 2 esta es la del volumen directamente y estas dos ustedes lo pueden asignar a otros parámetros de igual forma tenemos dos filtros tenemos dos LFO y hay una matriz también de modulación Direct Wave es bastante complejo así que no nos vamos a meter todavía en todo seguramente estaré haciendo por aparte un curso enfocado a Direct Wave porque en sí esto es un universo si quieren un curso de Direct Wave déjenme un comentario luego aquí tenemos en la parte de Main si queremos afinarlo esto lo está aplicando a todos los samples ganancia paneo y post ganancia aquí esta ganancia la está aplicando antes de pasar al resto de los procesos de la modulación ok bueno los filtros tenemos aquí el corte del filtro la resonancia lo mismo es para la otra pestaña podemos aquí seleccionar la diferente forma de onda y el tipo ok aquí dan clic en esta sección y les muestra los diferentes tipos de filtros que hay disponibles luego están los dos envolventes los dos LFO como siempre en los LFO tenemos la velocidad tenemos aquí también la fase si queremos que tarde en comenzar y la forma de onda que va a tener este LFO y la matriz de modulación bueno es donde ya nosotros vamos a seleccionar que queremos que sea la fuente de modulación y cuál va a ser el destino de la modulación por ejemplo cada una de estas tenemos disponibles bueno aquí por ejemplo en el 2 que no hay nada asignado la parte de arriba va a ser la fuente yo le puedo decir por ejemplo quiero que utilices el LFO número 1 y qué es lo que quiero que modules ah pues a lo mejor puedo decir quiero que hagas el nivel de mezcla del decimador y qué tanto vas a aplicar esta envolvente pues bueno lo haces con esta perilla y así tienes cuatro espacios disponibles en cada una de estas cuatro pestañas para hacer modulaciones bastante complejas luego tenemos aquí algunas secciones de efectos tenemos la modulación de anillo con este es el nivel de mezcla y con esta es la frecuencia ahora esta es una modulación de anillo fija es decir sin importar la nota que tú selecciones la modulación siempre va a tener la misma frecuencia luego tenemos este que dice decimator que es un reductor de beats este es el nivel de mezcla y esto es qué tanto va a ser la distorsión luego tenemos el cuantizador esto básicamente podemos notar que mete un poco de ruido y luego el phaser el phaser también es estático con esto podemos seleccionar la frecuencia el nivel de mezcla del phaser y tenemos algunos efectos de envío reverb chorus y delay habrá algunos con los que se note más que con otros luego tenemos aquí la pestaña de programa donde de nueva cuenta podemos ver el f1 el fo2 el efecto de delay de reverb de chorus dos efectos o módulos de distorsión este es un glide o portamento y el modo en que va a tocar el maestro si va a ser polifónico permitiendo varias notas ejecutadas al mismo tiempo monofónico o legato ok y bueno todo esto es muy parecido a los que ya habíamos visto acá solo que digamos que es otra sección de más modulación para que ustedes lo puedan aplicar a lo que gusten aquí voy a encender por ejemplo el delay y aquí ya lo podemos aplicar los pueden encender el chorus igual aquí pueden ya hacerlo todavía un poquito más con más controles aquí ya tienen sus cuatro controles en la parte de zone solamente podían hacer el envío básicamente pero aquí ya tienen ok tienen todavía muchas más opciones bueno básicamente eso es direct wave vimos más o menos a profundidad algunos de los controles pero si quieren ustedes aprender cómo hacer su propio sampleo cómo modificar todavía más a fondo cada uno de los samples déjenme un comentario para considerarlo como un curso aparte de direct wave de esa manera ustedes van a poder samplear lo que ustedes quieran y hacer sus propios instrumentos de direct wave si les gustó este video déjenme un comentario y un like también los invito a que se suscriban y activen la campana de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los próximos videos todas mis redes sociales están abajo en la descripción y nos vemos en la próxima suscríbete